Económix con Roxana Acoto Haciendo y diversificándose tanto, que ya es un gran grupo que moviliza a muchísima gente y tiene un pie puesto en medios de comunicación, en el agro, en alimentos, en estaciones de servicio y demás, estuvimos con su presidente Bernardo Sosa Barreneche, pero decidimos centrarnos solo en la desarrollista. En este sector siempre está tomando decisiones de mediano y de largo plazo, porque no puede tomar decisiones de corto plazo, porque los proyectos inmobiliarios duran 2, 3, 4 años. Entonces, el año pasado, nosotros habíamos terminado el año con entregas, fundamentalmente en Córdoba, este año vamos a tener de nuevo un par de entregas, pero estamos construyendo 50.000 metros, este año con los lanzamientos que ya teníamos previstos, pasamos a los 60.000 metros, y nosotros tenemos previsto un 2023 de más lanzamientos y de entregas, naturalmente, donde cambia la escala de negocio nuestra y pasaríamos cerca entre los 80.000 y los 100.000 metros en construcción. ¿Estás buscando una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y desde cualquier dispositivo. Ingresa a índiceinmobiliario.com. Las propiedades ordenadas en su lugar. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. Como desarrollista entonces, entre este y el próximo año, prevén dar un salto que los haga cambiar de escala como empresa. En esta área tienen también las empresas Urbaña, constructora de obra pública y privada, y Aluport, una fábrica de aberturas. Ahora también analizan a entrar en el negocio de compra directa de materiales de la construcción. Pero volvamos a los lanzamientos. En junio presentaron en la ciudad capital Serena Houses, en zona sur y con diferentes tipologías de casas y dúplex. En Villa María presentaron Balcones de Alvear, un edificio ubicado en el Boulevard Alvear, una de las calles claves de la ciudad. En Río Cuarto, en tanto, en breve lanzarán el cuarto edificio Insignia, una obra de más de 12.000 metros, que consiste en dos torres unidas por amenities, áreas sociales y un paseo comercial, que está ubicado en pleno centro de la ciudad, en donde históricamente funcionó el Hotel City. Tenemos dos proyectos muy importantes en el interior, uno en Río Cuarto y otro en Villa María. Y en lo que es Córdoba, desarrollándonos, creciendo bastante. Nosotros en Córdoba estamos con unos 5.000 metros y vamos a pasar a tener unos 10.000 metros de construcción, 10 o 11.000 metros. Este año vamos a presentar un edificio más en Nueva Córdoba. El año pasó entregamos dos, uno en Nueva Córdoba y otro en Villa Allende. Un edificio de unos dos dormitorios, típico de Nueva Córdoba, Gavispo Trejo, Alcázar III. Nosotros el año pasado ya habíamos entregado Cóndor Alto, que es un barrio residencial de Villa Allende. Es un housing que ya lo logramos terminar. Habíamos hecho Alcázar I en Nueva Córdoba. Estamos desarrollando Alcázar II en el centro. Que lo vamos a estar entregando fines de este año o a principio del otro. Y comenzamos con Alcázar III, que estamos por iniciar el logro ahora y ya tenemos un 30 o un 40% vendido. Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Descarga la app y transforma tu manera de invertir. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Grupo Conectar. Energías renovables. Energía para crecer. Córdoba Capital. Municipalidad de Córdoba. Pero las cosas no quedan ahí, porque a fin de año o inicios del 2023, se viene el lanzamiento de una mega obra, un gran centro comercial ubicado en pleno centro de Río Cuarto. En definitiva, con todo, ¿cuántos metros más piensan estar construyendo durante este año? Le preguntamos a Bernardo. Y en metros tenemos 6.000 en Córdoba y le sumamos 6.000 más, más 4.000 más, sumamos 10.000 más. En Villa María tenemos 5.000 en construcción y le sumamos 2.000 más 2 lotes. En Río Cuarto tenemos 30.000 en construcción, le sumamos 11.000 más 300 lotes. Y en Río Tercero tenemos terminados, con producto propio y terminado, lo más probable es que hagamos un convenio con el Banco Córdoba, porque sobre tierra propia y producto terminado tenemos 22 casas terminadas, tipo duplex, y tenemos tierra propia para desarrollar 70 más. Así que vamos a seguir desarrollando eso en la medida que la venta se vaya produciendo sobre tierra propia, donde no tenemos la necesidad de que nadie nos corre, digamos. Entonces tenemos capital de trabajo, en Río Cuarto nos pasa lo mismo, porque sobre tierra propia, acá también tenemos la tierra propia en Nueva Córdoba, y lo que sí, bueno, uno cuando hace pre-venta tiene que terminar en tiempo y forma. O sea que solo para el 2022 suman otros 25.000 metros más de construcción, y el desarrollo de tres nuevos loteos en diferentes puntos de la provincia. Todo esto, sin dudas, significa mucha, mucha gente trabajando. Muchísima gente trabajando. Nosotros debemos andar cerca de los 400 empleados, entre propio, que son unos 200, 300, y más los subcontratos, que la verdad es que no sé cuántos son, pero debemos haber cerca de 800 personas. Esta expansión, este mayor desarrollo, obedece, como dice el presidente y fundador de Codesura, que como empresa lo importante es diversificar. Una de las claves que nosotros nos propusimos fue diversificar el cliente y diversificar el producto. Eso por el lado de la oferta de valor que nosotros hacemos en el mercado. Diversificar el cliente es no solamente tener un cliente vinculado al sector pecuario, sino tener un cliente distinto, y bueno, para eso uno tiene que saber desarrollar mercados nuevos en una economía que cada vez viene peor. Bueno, hay muchos nichos de mercado que uno puede desarrollar en Córdoba y en Argentina, pero son más competitivos a la hora de ofrecer algo que es una inversión, que si bien está dolarizada, tiene un impacto en la economía argentina, y muchos de esos sectores buscan a veces invertir fuera del país. El país hoy no es la mejor propuesta para todo el mundo, pero bueno, somos una propuesta de valor. Diversificar el producto es dejar de construir, no dejar de construir, sino seguir construyendo departamentos de unidos dormitorios, que creemos que es el commodity, y tenemos hoy en el sur de la ciudad de Córdoba, duplex, apuntado a un sector clase media-alta, en barrio bastante consolidado, y en Río Cuarto lanzamos un loteo propio, y también en Villa Madrid. También, y aunque ya tienen su propia constructora y fábrica de aberturas, quieren lograr una mayor integración, involucrándose de manera directa en la compra de materiales. Respecto de lo que es el costo de construcción nuestro, nosotros estamos integrados con la constructora propia, y queremos un poquito empezar a dejar de comprar en el corralón tradicional mayorista, para empezar a importar por el volumen del negocio nuestro, o ir directamente a la fábrica. Así que es la estrategia nuestra, detrás de un mejoramiento de la implementación de procesos en todas las empresas del grupo, que es la clave para cuando uno toma escala en el negocio, para empezar a manejar tableros de comando, mejorar mucho los mandos medios, la toma de decisiones, y desarrollar un directorio en la empresa, que tome decisiones por sí solas y dejá de ser una pima. Para terminar, quisimos saber cuál es la visión que tiene Bernardo sobre el mercado de la construcción en este momento. La construcción viene bien, te diría que es bastante estable, y respecto del año pasado, es bastante parecido. El cliente nuestro, que es un cliente sobre todo focalizado en el agro, por donde nosotros estamos, y tal lado que es Río Cuarto, Villanaría, Río Tercero y Córdoba, que arrastramos para este lado, es un cliente mayoritariamente del agro y o empresario. La coyuntura, si bien cada vez peor, ha sido en los lugares donde menos ha pegado, porque el aumento de los precios del agro ha hecho que tenga una rentabilidad extraordinaria el productor este año, y en nosotros la venta no se ha caído. Pero, si voy a analizar la coyuntura, bueno, tenemos una inflación en dólares, pero, por otro lado, tenemos una inflación que te come la mano de obra, entonces, lo que ha cambiado antes en tu relación de costo, que era 50% mano de obra, 50% materiales, hoy quizás está en un 60-40 materiales, con una tendencia a una inflación en dólares y a una baja en lo que es mano de obra. Esto fue todo, acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en las redes sociales, y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!